este es el arraso esta muy bien ahora tiene en la mano un sellador, pero como ven ahi ha pasado dos años y ha aparecido una mancha de humedad de ese color en este rincón, solo en ese rincón seguramente también de este lado, no, pero si en el baño también ha aparecido una mancha de humedad si? esto no es que el techo se llueva hacia alla esta todo del lado, que es lo que ocurre? el techo es de chapas de zinc, un techo metálico y suele condensar, y al condensar la gota de agua de condensación que corre por debajo del techo, suele correr hacia la caida, la pendiente esta hacia alla del techo, el techo va con caida así cuando condensa arriba el agua corre por la chapa y sobre ese borde ahí gotea, y ahi lo que estamos viendo es como se manchó el celorraso de yeso por goteo de condensación de la chapa como lo vamos a solucionar? ahora el encuentro del lado de afuera lo que vamos a hacer es instalarle unas respiraciones por dentro del celorraso esto va a permitir que el celorraso que esta sellado esto va a permitir que el celorraso que esta sellado tenga un lugar por donde respirar de la madera no si 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 es necesario haremos lo mismo del otro lado para que se genere una corriente de aire por encima del celo raso y 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